Esta noche, digo, el disco se llama Dad I Run. Oh, ya es, lo mismo es ser tu sofrío, rumbo, hijo, te fuiste a buscar, a donde no te alcanzé la sangre, que te sirve en la pena, acá. Oh, ya es, lo mismo es ser tu sofrío, rumbo, hijo, te fuiste a buscar, a donde no te alcanzé la sangre, que te sirve en las venas. No es fácil dar arranque, no es fácil arrancarse. No es fácil dar arranque, no es fácil arrancarse. Oh, ya es, lo mismo es ser tu sofrío, rumbo, hijo, te fuiste a buscar, a donde no te alcanzé la sangre. No te alcanzé la sangre, que te sirve en las venas. No es fácil dar arranque, no es fácil arrancarse. No es fácil dar arranque, no es fácil arrancarse. No es fácil dorar. Es difícil dar arranque, no es fácil dar arranque, que te Sienta. No es fácil dar arranque, no es fácil arrancarse. No es fácil dar arranque, no es fácil arrancarse. Gracias. 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 Gracias.